Los clásicos que van a divertirse, pero no le entienden mucho. Pues sí, o sea, ¿por qué estás hablando de la Fórmula 1? No, este no, bueno, este, o sea, este güey. O sea, Rodrigo, hacíamos este podcast cuando inició en el pleno pasillo. Claro, y el güey de Chava, ¿dónde está? O sea, no va ya a nada. Sí, hoy sí va a... ¿A dónde? A la Bella Irosa. Ah, va a Pachuca. Y por eso no podía venir ahorita. Puta, no, 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 no. Son las... Bienvenidos, esto es Amigos Podcast de TUDN, Henry y su servidor en, pues, un fin de semana que tuvimos, Henry, verdaderamente entretenido entre el draft de la NFL, entre los partidos de grandes ligas en la Ciudad de México y, bueno, todo lo que estuvo alrededor del deporte en nuestro país y también en el extranjero. Pero, ¿cómo estás? Muy bien, Toño, qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes en este bellísimo podcast. Efectivamente, muchas cosas que platicar, repercusiones del draft, lo de... La serie del fin de semana de los Astros en contra de los Rockies deja un gratísimo sabor de boca. Y lo más gratos cuando se invitaron a transmitir. Bueno, eso es lo mejor, ¿verdad? Que pudimos hacer béisbol. Exactamente. Vete a saber para cuándo otra vez. Pero, por lo pronto, sí, muy agradable el estar ahí. Un abrazo para Luis Quiñones, nuestro compañero de TUDN Radio, allá en Guadalajara. Y, pues, la gente que disfrutó esta serie. Una notable diferencia, eso sí, entre los Astros y los Rockies. Con los Astros que no venían bien, pero que es un buen equipo y que va a estar bien. Y los Rockies que venían mal, que es un mal equipo y que van a estar mal. Pues, sí, no van a levantar. Exacto. En un buen rato. Así es. En un buen rato. Pero estuvo padre ver a Vinicio. Sí, cómo no. A Jorge de la Rosa, que fueron piezas importantísimas de los Rockies de Colorado. Y, ¿sabes qué, Enrique? La entrada y el ambiente en el Estadio Alfredo Jara. Porque estamos hablando de que fueron más o menos 40 mil personas, digo, con boleto pagado. Había más gente, pero entre sábado y domingo fueron dos días espectaculares. De gran ambiente, de la gente metida con la pelota. Porque, de repente, tú sientes inmediatamente a la afición cuando son los clásicos que van a divertirse, pero no le entienden mucho. Pues, sí. O sea, ¿por qué estás hablando de la Fórmula 1? No. A veces pasa. A veces pasa. O sea, es el lugar para ser visto. Exactamente. Pero sábado y domingo la gente, evidentemente, se fue a divertir, pero sabía lo que estaba pasando. Y había muchísima, pero muchísima afición de los astros de Houston. Y gente, vamos, que le gusta el béisbol, que conoce el béisbol. Muchos de ellos que habitualmente van al parque de pelota a ver a los diablos. Y mucha gente del interior. También. Que vino para ver el béisbol de grandes ligas a la Ciudad de México. Y gente de Houston que vino también a ver esta serie y también darse una vuelta por la Ciudad de México. Sí. Para el año próximo, pues, evidentemente, se mantiene el plan de que regrese el béisbol de grandes ligas. No se sabe cuándo, ni quiénes, ni dónde. Aunque, vamos, lo más probable es que sea la Ciudad de México. Ábrele la puerta, Rodrigo. Hace un calor de los mil años. Es que, Rodrigo, es el clásico, es que se mete un poquito de ruido. No manches. Se mete un poquito de ruido, dice. O sea, este no, bueno, este, o sea, este güey. O sea, Rodrigo. Hacíamos este podcast cuando inició en el pleno pasillo. Claro, hombre. A la mitad del pasillo. Y aquí está el micrófono, hombre. Ni modo de que se metan los gritos allá de los peladazos, eso. Y para todo esto, ¿dónde está el güey de Chava? Ya se está haciendo constante esto, que no esté. Sí, porque de hecho, debo decir que el viernes fuimos a un evento que nos invitó la gente de Codere, que también transmitió Televisa, ¿no? La función de la Barbie Juárez. Que estuvo padre, ¿eh? Estuvo bien. La verdad es que fue una buena experiencia. ¿Qué comiste, güey? Este, fíjate que nada. ¿Qué? Pues es que yo, o sea. O sea, yo no soy el clásico de me invitan a esto, a ver qué voy a comer. No. Yo sí comí. Yo sí comí. No, pues es que yo ya había comido. Ya me di cuenta, ya me di cuenta de qué pasó. Lo que pasa es que tú entraste por otro lado. Sí, sí. Y entonces, digamos que tu recorrido fue mucho más largo. Largo. Por las fotos. Y yo entré por acá. Ajá. Y entonces entré directamente a la zona. Lounge VIP. Y ahí estaba, oye, había muy buena comida. Yo me eché dos quesadillas. Ajá. Una de chicharrón prensado. Y una de queso. Ándale. Estaban buenas. Y o sea, de regreso ya salimos por ahí. Sí. Pero sí, ya también es momento de decir adiós. Ya nos estábamos despidiendo. Ya sí me tomé como tres pepsis. Pero bueno. Pero bueno, estabas diciendo. Ya no me acuerdo ni qué estaba diciendo. De Chava. Ah, el caso es que ahí estábamos en el evento este. Y sí estaba Rodrigo. Sí estaba Rodrigo, claro. Ahí estaba Rodrigo. Sí. Y el güey de Chava, ¿dónde está? O sea, no va ya a nada. Sí. Sí. Hoy sí va. ¿A dónde? A la Bella Irosa. Ah, va a Pachuca. Y por eso no podía venir ahorita. No, 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 no. Son las 12.17. El partido es a las qué, siete de la noche. Siete y cuarto. No, bueno, sí. O sea, es que tiene que tomar el avión para Pachuca. Se tiene que preparar física y mentalmente para... Ay, es un payaso. Pero bueno. El fuebol, él se lo pierde. Exactamente. Él se lo pierde. Así que se vaya a volar. Oye, ¿sí es el despertar de los astros de Houston después de lo que vimos en la Ciudad de México? Yo creo que sí. O sea, su orden al bate es muy bueno. Que por cierto, subieron a un chico de sucursales y estaban a bajar a alguien. No sé si en ese momento ya se haya dado a Abreu o no. Porque el roster pues lo tiene que hacer de 26 peloteros. Pero ya teniendo... O sea, Blanco ha sido una joya, la verdad, ¿no? Este pitcher dominicano del Cingini Carrera estuvo muy bien el sábado. Tres victorias. Franber Valdés, que no lanzaba prácticamente en un mes, estuvo sensacional el domingo. Así es. Ya tiene de regreso a Justin Berlander. Tu orden al bate es bastante bueno. Entonces, pues, era cuestión de tiempo simplemente de que tuviera sus brazos principales de regreso en la rotación. Falta Cristian Javier. Y falta José Urquidi. Aunque no sabemos, ya nos decía Alex Treviño, que transmite a los astros de Houston, allá en el Minute Maid, que a lo mejor Urquidi ya no es abridor. Y que la cosa era... Porque él ha hecho buenos relevos. Sí. La cosa es si es que él aceptaría la posición de relevista intermedio para el equipo de los astros. Sí, es que decía Alex, la verdad, Alex Treviño, para los que no tienen mucha referencia, si son muy jóvenes y no ubican a Alex Treviño, fue catcher, no sé cuántos años en grandes ligas. Fue muchos años receptor de diversos equipos, los metros, los Dodgers, los astros, estuvo en muchos equipos. Y bueno, es un gran conocedor del béisbol y, por supuesto, ha estado transmitiendo para tu DN Radio a los astros ya una buena cantidad de años. Y conoce a profundidad al equipo de Houston. Y él mencionaba algo que, fíjate, yo no había realmente analizado. Y esta posición de un pitcher que te puede hacer relevo de más de una entrada, porque ahora los pitchers de relevo se han concentrado en un episodio y vámonos, ¿no? Antes era de un bateador, pero ahora ya con lo de los tres bateadores que tiene que enfrentar, por lo menos, ahora ya se han especializado en una entrada, ¿no? Una entrada y va para afuera, una entrada y va para afuera. Y que el tener a pitchers que te puedan lanzar dos, tres, cuatro entradas en relevo, que es una cuestión que puede resultar muy valiosa. Y Urquidy puede tomar ese sitio exactamente. Pues sí, la cosa es que él acepte. Que él quiera, claro. Exacto. Porque no tiene tanto glamour como ser picharabridor. Claro, desde luego. Y después de haber estado ya bajos reflectores, que ya para la parte final de los partidos, pues ya tienes a Presley, que era el cerrador, y ahora es el preparador. Y tienes a Hedder al final. Hedder que no le ha habido, pues nada bien. Y que, por cierto, pues el fin de semana estuvo en el partido del domingo, le fue bien. Lo hizo bien. Pero sí, yo creo que a los astros les va a ir bien. Además, no se han despegado demasiado, ¿no? Seis y medio al momento de grabar esto. Exactamente. O sea, Seattle es el que aparecía al frente, y ahí tienes a los Rangers. Los atléticos no va a pasar absolutamente nada. Entonces, sí, yo creo que Houston tarde o temprano va a estar arriba. Pues ya veremos qué pasa. Pero la fiesta estuvo buena. Sí, y los tacos también. Y los tacos también. Que, por cierto, déjenme decirles que el domingo el señor se atascó 14 tacos de cochinita. Sí, pero no al mismo tiempo. No, o sea, con un intervalo de media hora. No, fueron dos tiempos. Fueron dos tiempos. Fue como el lunch y ya luego la comida, como debe de ser. Sí, no, no, pero ya en la noche, en la jugada, el señor estaba... Se estaba muriendo. No es cierto, no es cierto. Entonces, ¿qué te pasó? Estaba yo... O sea, que fueron 14 tacos. Ligeramente indigesto. No, 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 para nada. Pero, pero, ya no cene. Eso sí. Ah, sí, un platanito, un platanito. Esto, compadre, fue una muy buena experiencia. La verdad es que nos divertimos. Y sobre todo, que nos cayó, pues, de sorpresa. Porque, pues, nosotros estamos ahorita, este... Out. 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 Hablando beisboleramente. Y, y de repente nos cayó de sorpresa hacer los juegos para, para tu DN Radio en los Estados Unidos. Bueno, Anri, el lunes, lo que pasó con los Dodgers de Los Ángeles. Increíble. Los Dodgers de Los Ángeles enfrentaron a los Divas de Arizona y les ganaron ocho carreras contra cuatro. Pero resulta que, en este partido, ningún Dodger fue ponchado. ¿Sabes? ¿Hacía cuánto tiempo que los Dodgers se iban sin tener a un bateador ponchado en un juego completo? Creo que es dos mil dieciséis. No. ¿No? No. ¿Cuándo es? Dos mil seis. Ah, dos mil seis. Sí, dos mil seis. Sí, desde el veintiocho de agosto del dos mil seis, ningún partido de los Dodgers se había ido sin que por lo menos uno se ponchara. O sea, son dieciocho años. Sí, imagínate. Son más de dos mil partidos. ¡Claro! ¡Claro! O sea, no sé cuál sea el récord de grandes ligas. No sé si tú tengas el dato, pero está, está rudo esto. No, o sea, es increíble. O sea, los Dodgers y cualquier equipo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Esto es algo que ya sabemos que ahora hay muchos ponches en los partidos. El bateador casi siempre llega a la caja de bateo todo o nada, ¿no? Por todo o nada. O doy un cañonazo o me poncho. Pero no van a... Ya es raro que choque la pelota, que busque la banda contraria, que busque el toque de pelota. En fin, ya no hay, digamos, ese tipo de estrategia en el béisbol. Pero, sí, sí, pensar que desde 2006 no pasaba, sí son demasiados años. O sea, es una cosa exageradísima, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, estaba buscando, tratando de meterme aquí. Pero, a ver si haces algo, Rodrigo, con el internet de aquí, que es una porquería. Porque con el... ¿Quién dice que es una porquería? Tú no, Rodrigo. No, no, tú no, tú no. Tú no, ay, 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 ay. Ven, Rodrigo, ven. ¿Ya viste qué camiseta trae? No. Es que juega el Real Madrid. El Real Mandil. El Real Mandil. Es que a media hora nada más. ¡Ah, ya! Que ya quiere que terminemos. Mira, trae del Real Madrid. Y... Está bien. Me la compré en mi viaje. ¿Y qué viaje? ¡Ay, de Nacho! Además, ¿y por qué de Nacho? O sea, la podías haber comprado de Modric o de Toni Kroos. De Nacho. De ser purista, ¿no? Nacho. ¿Quién es Nacho? Nacho es un central que tiene el Real Madrid. Ok. No, está chido. Pero, ¿sabes qué? Sí se ve raro un uniforme así del Real Madrid, cuando es el uniforme blanco, normalmente, el tradicional, ¿no? Este uniforme no lo usan mucho. El alternativo. Es el alternativo negro. Es como el tercer uniforme. ¿Y por qué no había de la blanca? ¿O te gustó esta mano? ¿Te gustó? Me gustó más este. Me gustó. Y no está feo. Lo que pasa es que tienes que ponerle mucha atención para decir, ¡Ah, es del Real Madrid! ¿A poco no? Pero ahora es un desmadre, la verdad. O sea, ahora ves al Necax. ¿Estás viendo un partido, Enrique? De fútbol, el que sea. Y de repente dices, ¡Ay, en la torre! ¿Quién contra quién? Era Necaxa contra Juárez. Y ninguno trae rayas rojas y blancas, que es el Necaxa normalmente, ¿no? No trae el otro, los colores tradicionales de Juárez, tampoco los trae. Puta, ¿cuál es cuál? ¿Quién es quién? Han cambiado tanto los uniformes, y le buscan tanto para vender y vender uniformes diferentes, que ahora ya no tienen ni idea de quién es. Sí, ya se perdió la identidad. O sea, el Puebla, pues, creo que ya regresó con lo de la Franja. Bueno, sí, ya regresó. Pero ahora, por ejemplo, Monterrey, en el partido de fin de semana, el domingo que le metió cinco a Necaxa, ¡Franja! Exacto, y se está jugando el Puebla. En Monterrey con la Franja. ¿Las chivas de qué colo fueron el sábado? Blanco. O sea, sí. ¿Y sabes qué? Tienes que poner mucha atención para saber quién es quién. Claro, y... Bueno, yo no veo los partidos. Pero lo que sí es un hecho es que para nuestros compañeros narradores, también es un problema, porque parece que ponen los números para que no se vean. A propósito. O sea, es una cosa... Yo creo que se tenía que reglamentar, o sea, en la NFL, en el BASE, en los deportes, que sea... Bueno, fíjate, voy a poner atención en la MLS, pero los números son grandes, o sea, se ve... Y los tienen al frente, y los tienen atrás, y los tienen en las mangas. O sea, se ve perfectamente. Pero aquí, yo no sé cómo... Luego, pues más o menos sabes quién es que el cojito, el que corre rápido, lo que sea, o el chaparrito, o el alto. O lo que... Y los dices con seguridad. Pero, 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 o sea, es difícil identificar luego estos cuartes, mano. Muy difícil. Y que el número no se ve nunca. Sí. O sea, sí... A ver, Rodrigo, volteate. No, ese número sí se ve bien. ¿Sí se ve bien? Sí. Sí, no sé. Ese número se ve muy bien. Está en fondo negro, y con el color amarillo. Y además, grande el número, ¿no? Sí. Normalmente, los de la MLS son grandes. Normalmente. Digo, no, no he visto a todos los equipos, pero yo, el Inter Miami, claramente se ven los números del Inter Miami. Bueno, no va a ser rosa, y los números creo que son negros. Negros. Entonces, se ve bien. Pues es que es lo que necesitas. Contraste. Claro. Que haya contraste para que se pueda observar. Bueno, nos metimos al tema de fútbol. ¿Qué cosa? Por culpa de Henry. Por culpa de Henry. Otro, otro que verdaderamente también es para comentarse, Enrique. Ya, y ya si tienes más temas de bíisbol, le seguimos. Y si no, ya nos vamos, ya nos concentramos. Estaba buscando el dato de lo de los Dodgers, ya dijiste desde el 2006, pero a ver si venía alguna referencia histórica de grandes ligas, pero no me encuentro. ¿No viene? No. Bueno, esto que me acabo de encontrar es realmente fantástico. Ve, comparación, Babe Ruth, Shohei Yotani. Después de sus primeros 725 juegos en grandes ligas. Es que no lo vas a creer. Después de 725 juegos en grandes ligas, Babe Ruth había conectado 176 home runs. Shohei Yotani, 176 home runs. La misma cantidad. Después de lanzar sus primeras 481 entradas y dos tercios. Babe Ruth tenía récord de 37 ganados, 19 perdidos. Shohei Yotani, misma cantidad de innings. 38 ganados, 19 perdidos. No. Diferencia de un juego. Ajá, ajá. Una victoria más para Shohei Yotani. Misma cantidad de home runs. A la altura en la que en este momento está la carrera de Yotani. Y lo que consiguió en esos primeros 725 juegos y en esas primeras 481 entradas, el bambino Babe Ruth. Es increíble. Increíble. No, no tiene la efectividad. No, no viene la efectividad. Yo creo que la efectividad es mejor la de Ruth, yo creo. Porque se hacían menos carreras. Sí, era la época de la pelota muerta. Exactamente. Pero ve, es que es increíble. Sí, no, es increíble. Es para realmente pensar, ojalá que las lesiones respeten a Yotani, pero hasta dónde puede llegar el japonés. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Ahora, también sería interesante ver a qué edad tenía Babe Ruth cuando se dio eso. Porque Yotani pasó tiempo también jugando en Japón. Sí, sí, sí. Entonces, a lo mejor no puede llegar a jugar, ojalá que sí, a la edad que seguía jugando Ruth. Claro. ¿No? Sí, tiene razón. Pero la verdad es que sí, es muy interesante esto. Qué dato. Muy, muy interesante. Un dato increíble, la verdad. Bueno, y yo traigo nada más un tema más de béisbol. Sí. El domingo, en Querétaro, Lía Mexicana de Béisbol, Art Charles, 4 cuadrangulares, 15 carreras impulsadas, 20 bases alcanzadas, porque pegó 4 home runs y además pegó 2 dobletes. 20 bases alcanzadas. Nadie en la historia de la Lía Mexicana había producido en un solo juego 15 carreras y había alcanzado 20 bases. Nunca en la historia. Y empató el récord de home runs en un juego de 4, que lo han logrado varios, entre ellos Miguel Ojeda, Derek Ryan. Son varios los que lo han conseguido. Willy Aken, si no me equivoco. Pero fue un partido increíble de Art Charles. Y que además, cómo lo extrañaron en la postemporada anterior, ¿no? Sí, sí, sí. Leones de Yucatán, que por cierto están remodelando el Kukulcán. Entonces están jugando en otro parque. ¿Ah, sí? Sí. Pero la verdad es que es una de esas actuaciones prácticamente insuperables. Sí, sí, sí. O sea, 15 producidas en un partido, ¿cómo le haces? No, no, no. Y además, batear 6 imparables y todos se extravacen. No, una locura. Una auténtica locura. De acuerdo. En este arranque de temporada que tiene, por cierto, al momento de platicar esto, a Yucatán y a Los Diablos como los mejores de la liga en la zona sur. Y a Tijuana y a Sultanas como los mejores en la zona norte. Vamos a ver cómo se va desarrollando la campaña, ¿no? Pero se ven bien los equipos, ¿eh? Le han metido lana. ¿Ya viste quién se trajo Tabasco? ¿Quién? ¿A Luke Boyd? El catcher de tanto tiempo, ¿no? El catcher, jardinero, primera base, muy, muy versátil, pero honronero. Ajá, ajá. Y nada más que debutó contra Trevor Bauer y sí, me lo atendieron. Trevor Bauer, qué bien otra vez. Muy bien, muy bien el domingo. Pero el lunes, Luke Boyd pegó su primer home run ya en la liga mexicana. O sea que, pero vamos, hablé de Boyd, pero realmente todos los equipos le están buscando, ¿no? Didi Gregorius regresó con los algodoneros y así todos los equipos le están buscando para tener realmente novenas competitivas, ¿no? Parece, pinta bien la temporada de liga mexicana. Sí, 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 pinta bien. Que ya también la vemos de lejos. Bueno, ¿hablamos acerca de americano? Por favor, por favor, vamos con el draft del NFL. Sí, el draft y también Travis Kelsey que firma extensión de contrato con los jefes de Kansas City. Ezequiel Elios que está de regreso con los vaqueros de Dallas. ¿Cómo han criticado a los vaqueros por eso, eh? Pues sí, sobre todo porque ¿saben cuántos corredores seleccionan los vaqueros? Cero. ¿No? Y bueno, pierdes a Tony Pollard que era tu corredor titular. Y en la agencia libre pues traes a un cartucho más que quemado que pues francamente no creo que les va a ayudar. En lo más mínimo Royce Freeman. Nada. Nada. Y pues ya tenías desde el año pasado a Ricky Dowdle. Que es un buen suplente. Pues sí, jugador de segundo año. Pero no tienes un corredor estelar. Sí, no, no, no. O sea, todavía sigo preguntándome. Cuando vino la agencia libre, Jerry Jones dijo, we're all in. Nada. Cuando llegó el draft, dijo, we're all in. Ahora, yo creo que nos tiene que explicar para él qué significa all in. A lo mejor. Porque a lo mejor ahí es donde estamos mal nosotros, ¿no? A lo mejor tiene una referencia diferente de estar completamente adentro, sí. Exactamente. Pero bueno, regresando a lo de Kelsey, extensión de dos años hasta el 2027. Le dieron por esos dos años 34.27 millones de dólares. 17 millones son garantizados. Es el receptor que tiene más pasos atrapados en postemporada. Ya superó a Jerry Rice. 165 por 151 en Rice. Y la postemporada anterior tuvo 32 recepciones. Qué bárbaro. Y el año pasado se quedó a solo 16 yardas de su octava campaña consecutiva de mil yardas o más. Y bueno, recordados que se perdió el primer partido de la temporada. Por eso fue que no llegó. Pero bueno, pues es un jugador importantísimo. Y además en esto que ha hecho Kansas City. O sea, ya firmó a Chris Jones, su tackle defensivo. Ya tiene a Patrick Mahomes en un contrato a largo plazo. La semana pasada había firmado a Brett Beach, el agente general. Andy Reid, el entrenador en jefe. Y al presidente del equipo. Entonces la organización se mantiene. La columna vertebral. Exactamente. Lo están haciendo muy bien los jefes de Kansas City. A ver si pueden conseguir el tricampeonato. El que se les fue fue la Yaris Sneed. Oye, y además Kansas City seleccionó a cuadro más rápido del draft. Sí, que además son cosas que muchas veces no entiendes o nadie sabe para quién trabaja. Porque negociaron con los vies de Búfalo el cambio de la selección. Sí. Subió Kansas City y negociaron con los vies de Búfalo que Kansas City ha sido su criptonite. Sí, sí, sí. Y además la vez pasada que habían negociado fue para que seleccionaran a Patrick Mahomes. Así que Búfalo se está volviendo un muy bonito escalón de Kansas City. Y lo de Elliot, pues le dieron un año, tres millones de dólares. Tienen la misma edad, Enrique. Tienen la misma edad. Sí que Elliot y Travis Kelsey tienen la misma edad. Y sin embargo, pues tú dices Elliot ya medio cartucho quemadón. La misma edad. Sí, 34 años. No, tiene 29 Elliot. Elliot va a cumplir 29 en julio. Ah, yo pensé que tendría 34. Pues peor todavía, con 29, casi 30 años y ya se siente como cartucho quemado. Y el Lord Drops en su prime, ¿no? En su... Lo que pasa es que tiene que ver la posición. Sí. O sea, la posición de corredor es muy golpeada, es muy sufrida. Y muchas veces los contratos que te dan a largo plazo no son por lo que te puede rendir a futuro, sino por el golpeo que tienes hacia atrás. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Pero sí, en julio cumple 29 años Elliot. O sea, está muy joven todavía. Sí. Con Medinaterra la campaña anterior, 51% de jugadas ofensivas. Fue el líder del equipo en yardas por tierra, 642. El promedio fue bajito, 3 y media. Sí. Y por la vía aérea fue el líder en pasos atrapados con 51. O sea, esto habla de un ataque bastante jodidón del equipo de Medinaterra, la verdad. Que quede claro. Pero bueno, pues ahora va con los vaqueros de Dallas. Insisto, no entiendo ahí, por cierto, gracias a la directiva de los vaqueros, NFL de México, por favor de invitarme para hacer una selección del Draft, la número 174. Fue una gran, gran experiencia, la verdad es que lo atesoro muchísimo. Lo hiciste aquí, ¿verdad? Sí, sí, fui aquí en Televisa. Originalmente lo íbamos a hacer en el parque de béisbol porque pues teníamos luego la transmisión de Houston contra Colorado, pero pues no, así que las facilidades no daban. Y entonces lo hicimos desde aquí y luego pues ya me fui al Baysaya. Pero muchísimas gracias. Ahora también hay gente que dice, pero ¿cómo si es que atacas a los vaqueros? Y bueno, yo creo que hay que ser un crítico estableciendo... Pero es tu equipo. Un equipo, pero además estableciendo lo que ves bien y lo que ves mal, ¿no? Es claro. Como también hablo de lo que veo bien o mal. ¿De cualquier? De cualquiera, de Carolina o del que sea. Entonces, es un equipo que sus mismos aficionados también dicen, bueno, ¿qué onda con... ¿Para dónde vamos? Para dónde van. Y además, ¿qué vas a hacer con Prescott? ¿Le vas a renovar el contrato y te va a cobrar 60 millones de dólares? ¿Le tienes que pagar a Micah Parsons? ¿Le tienes que pagar a CeeDee Lamb? ¿Qué vas a hacer? O sea, Dallas está metido en un problema gravísimo. Y estos señores, los dueños de los equipos, o sea, tienen fortunas verdaderamente sensacionales, ¿no? Pero luego te preguntas, ¿por qué hacen negociaciones tan raras? O sea, Jerry Jones pagó 120 millones de dólares por los vaqueros, empeñó hasta la camisa. Y ahora el equipo es el más caro del mundo del deporte que sea. Y ya hasta me perdí. No sé si son 7 mil millones, 8 mil millones lo que valen los vaqueros, Dallas. De todas maneras, o sea, el negocio de su vida y de su siguiente vida y de la otra. O sea, este es un negocio brutal. De acuerdo, y es el equipo más popular, es el equipo que las televisoras se pelean por tener la mayor cantidad de partidos. De ellos, que hace 30 años que no llegan al juego de campeonato de conferencia, pero que dices, bueno, ¿por qué Jerry Jones negocia así con los jugadores? O sea, a Mary Cooper le dio 100 millones por 5 años, ¿dónde está Cooper? Sí, ya se fue. El contratazo que le dio a Elliot, el contratazo que le dio a Doug Prescott por no saber manejar los tiempos y por no darle ese contrato en ese momento en específico que se necesitaba. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, Dallas está en graves, graves problemas a futuro y a muy corto plazo. Sí, yo creo que este año va a ser bueno. Todavía, digamos que las piezas están ahí. Sí, van a extrañar a Tony Pollard. Pero bueno, sí, sí que Elliot mantiene, digamos, la salud. Si no hay muchas lesiones, yo creo que va a ser un buen año. El problema es cuando llegan al playoff, porque ahí es en donde viene y topa a Doug Prescott. Ahí es en donde no funcionan, las cosas ya no caminan. Pero yo creo que el año va a ser bueno para darse. En fin, ya veremos, ya veremos. Es que son 12 victorias. Aquí vale la pena hacer una referencia de nuestra querida Lucerito. Ajá. 12 victorias y... Pues sí. ¿No? Sí. Y, o sea, no pasa absolutamente nada. Yo te entiendo, te entiendo. Yo quisiera que los Raiders tuvieran 12 victorias. Y, pues sí, Henry, pero por lo menos no pasa absolutamente nada. Por lo menos playó, porque es horrible estar sin playó. Pues sí. Oye, Tyson va a pelear el 20 de julio contra Jake Paul, Mike Tyson. ¿Cómo? ¿Qué edad tiene Mike Tyson? 57 años. ¡No, pachito! ¿Está loco? ¿Qué le pasa? Pues mira, se va a ganar una lanita. Tyson, que por cierto se ha convertido en un empresario muy importante de marihuana. Y, este... Va a ir en contra de Jake Paul, que es uno de estos youtubers. A ver si tiene su carrerita y más o menos de bojeador. Netflix va a pasar la pelea. En el estadio de los vaqueros de la larga. ¿Va a pasar la pelea? Ajá. Van a hacer ocho rounds de dos minutos cada uno de ellos. La Comisión Estética de Texas va a sancionar esto como una pelea profesional. De manera que, entonces, esto afecta el récord de Tyson. Yo no sé si Paul tenga algún récord. O sea, si ha peleado, pero profesional. No sé si es que lo tenga. El caso es que, pues, 20 de julio para ver a Tyson, que está hecho un toro, ¿eh? Está impresionante. No, seguramente. Pero ya tiene casi 60 años. Pero te saliste del tema del NFL, Henry. Pues sí, no sé por qué. No. Pero... Bueno, tenías algo más. No, bueno, es que yo te quería preguntar. ¿Quién ganó y quién perdió en el draft de la NFL? Yo creo que Carneros hizo un gran draft. Ajá. Los Osos de Chicago, las pocas selecciones que tenían, creo que fueron muy buenas también. Sí, sobre todo que tenían dos primeras selecciones muy rápido, ¿no? Y agarraron Korebak y su complemento perfecto con el receptor, ¿no? Sí, sí, sí. Minnesota, me gustó lo que hicieron con McCarthy. Habrá que ver si es que... Si es real. Si es real. Exactamente. Pero, bueno, llega un equipo con vocación ofensiva. Kevin O'Connor es un buen entrador de jefe. Sí, sí. Y, bueno, pues, lo que todo el mundo se pregunta, bueno... ¿Y en qué estaba pensando la planta? ¿Quién está gritando allá? Rafa Castro. ¡Rafa! Rafa, ¿quieres venir a platicar acá o qué? Ya están en el aire. Ya están al aire, pregúntale, güey. Nada más llevamos 40 minutos. ¿Cuál es el tema ahorita? Ahorita. Estamos hablando de vajillas checoslovacas. Estamos hablando del Atlante. Que Rafa es atlantista. Hombre, es de los cinco que quedan. Bueno, y entonces, lo que todo el mundo se pregunta. Lo de Atlanta, o sea, ¿por qué seleccionar a Michael Penis Jr. como número 8? ¿Por qué? No tengo ni idea. O sea, es que tiene que haber algo. Bueno. Algo que intente cuadrar por qué te llevas a un coreback que además tiene 24 años. No es un coreback de 20. 24 años. ¿Le diste un contrato a Cousins de cuánto? ¿Cinco años? Cuatro años, 180 millones. Bueno, cuatro años. Vamos a decir que esté a los cuatro años con el equipo. A lo mejor no, pero que esté a los cuatro años con el equipo. O sea, cuando se vaya Cousins, ya le vas a dar el puesto a Penix. Y tiene 28, va a tener 28 años de edad. Es una locura. Sí, sobre todo porque tiene necesidades en otras posiciones. Claro, claro. Y además, Enrique, es la octava selección de todo el draft. Claro, y que además vino a descomponer el draft para todos los demás. Para todos, para todos. Sí, 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 sí. Es como cuando estás jugando domino y entonces tu compañero suelta una ficha que dices, bueno, ¿y esto qué? Sí. Yo soy especialista en soltar esas fichas. Yo como no le entiendo. Pero dice la directiva de Atlanta, o sea, Raheem Morris y el gerente general, que pues es viendo el modelo, por ejemplo, de Green Bay, que tenían a Ron Rogers y entonces trajeron a Jordan Love. Pero por otro lado, y también escuchando exjugadores, dicen, no, lo que hicieron el gerente general y el entrenador es una cuestión absoluta. Que bueno, debió haber tenido el palomazo del dueño, el señor Artur Blanc, que entre otras cosas es dueño de Home Depot. Pero bueno, ya tiene también 81 años de edad y se le está acabando el tiempo, básicamente. Sí, para ganar un Super Bowl, claro. Entonces, este, que pues era para una cuestión egoísta. ¿Por qué? Pues porque si las cosas no salen bien con Cousins y todo esto en un principio, bueno, pues ahí tenemos a este muchacho y entonces ya lo metemos y que con eso pues ganas 3, 4 años de contrato. ¿No? Yo sinceramente, sinceramente no lo entiendo. Por más que le doy vuelta, dile, oye, un buen tackle para Cousins, un buen receptor para Cousins, un muy buen linebacker o a la defensiva para el otro lado del balón. O sea, tenía tantas opciones, tantas opciones y te vas, pues ahora sí que por lo que menos necesitabas. Esa es la realidad, digo, todo puede cambiar si Cousins selecciona la semana 1, todo puede cambiar. Pero la lógica indica, pues que tenía que haber ido por otra, por otra, este, otra posición, ¿no? Así es, que por cierto, bueno, fueron 6 corebacks tomados en las primeras 12 selecciones, ¿no? Y luego pasó un lapso muy largo para que saliera el siguiente, ¿eh? Exacto, y además pues 6 corebacks en la primera ronda igual a lo del 83. Y por cierto, hoy en la mañana, antes de grabar, que estaba aquí en mi despacho, aquí abajo, en los dos metros cuadrados que tengo aquí abajo, este, estaba viendo un reportaje buenísimo, seguramente lo has visto, del Draft del 83 y de la historia de John Elway. O sea, ya lo había visto anteriormente, pero ahora lo estaba reviendo. Es buenísimo. Y es extraordinario y cómo, pues él no quería que lo tomaran los potros de Baltimore y que la historia también está con Steinbrenner, en donde Steinbrenner lo tenía como opción número 1 para ser tomado. Inclusive lo tenía como su jardinero derecho titular y en primera base tenía un tal Don Mattingly. Y que para el draft de ese año, sería tomado como opción número 1, 5 lugares por encima de Tony Wynn. O sea, estaba buenísimo este reportaje. Y bueno, finalmente, pues ya sabemos la historia que se va con los broncos de Denver, ¿no? Porque les dijo a los potros, si me seleccionan, me van a perder. Claro, me voy al béisbol y tenía ese margen de negociación. No es como otros que, bueno, pues yo no quiero, pero no tienes otra opción. Exacto. ¿No? Y otro caso muy famoso fue el de Eli Manning, que no quería ir con los cargadores. Pero ahí sí lo seleccionaron los cargadores, ¿o no? Lo seleccionaron los cargadores. Y luego lo cambiaron, ¿no? Y luego lo negociaron. ¿Y sabes por quién fue? ¿Por quién? Phil Rivers. Bueno, pues ahí hicieron su cambalacho. Tampoco, digo, no ganó Super Bowl, pero tampoco le fue tan mal a cargadores, ¿no? Exactamente. Con Rivers, la verdad. Pero sí, si tienen chance, es buenísimo este reportaje. Porque además aparece el agente de John Elway y pues iba anotando todo en su momento. Entonces mostraba también sus notas y también entrevista con él, entrevista con Elway, entrevista con el que era el gerente de los potros de Baltimore, entrevista con el dueño de los potros en aquel momento, Jimmy Mircey. En fin, está bueno. Muy bueno. Oye, ¿qué te pareció lo que dijo el comisionado? No es nuevo, pero lo vuelve a soltar, ahora que fue todo esto del draft en Detroit, que por cierto metieron como 700 mil personas en los tres días. Sí, 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 sí. Una cosa brutal, brutal. Pero bueno, Roger Udell volvió a soltar 18 juegos de temporada regular, que el Super Bowl se juegue siempre en el fin de semana del President's Day, para que sea un fin de semana largo, y dos partidos solamente de pretemporada. Lo volvió a soltar, Udell. Y yo creo que esto cada vez está más cerca de que se concrete, ¿eh? Sí, habrá que ver ahora que venga el nuevo contrato colectivo de trabajo. Pero bueno, evidentemente lo que quieren los dueños y además, si tienes 18 partidos de temporada regular, pues entonces a las cadenas les puedes cobrar más lana. Sí. Sí, creces tu inventario, también creces tu inventario de partidos como tal, como local, como visitante. También crece el salario de los jugadores. Sí, pero bueno, pues crecen las entradas. Los jugadores no querían, de hecho, que fueran 17 partidos. No, ¿te acuerdas a Aaron Rodgers? Era el que tomó la bandera y era el que más criticaba que fueran 17 juegos. Sí, y bueno, pues ahora son tres partidos de pretemporada que quizás puede ser demasiado poco para poder ver a los jugadores que están llegando, porque los titulares y eso ya sabes quiénes son. Es más, ya hay muchos que ni juegan. Ya ni juegan. Yo me acuerdo cuando empezamos a ver el americano, los titulares jugaban. Sí. Y cuando empezamos a ver el americano eran 14 juegos de campaña regular y 6 de pretemporada. Así es. Que también era una exageración, ¿no? Era demasiado. Pero yo creo que eventualmente se va a dar todo esto, ¿no? Sí, sí, pinta para qué. Para que se concrete, vamos a ver si, digo, lógicamente se tiene que analizar después de varios años si no crece demasiado el tema de las lesiones. Que seguramente se dará un partido más para cada uno, pues sí, irá creciendo el tema de las lesiones. ¿Cuánto era el día del presidente? ¿El día del presidente? ¿Qué será el segundo? Yo creo que es el segundo fin de semana de febrero. Yo creo. A ver. Porque aumentaría. Sí, lo recorres una semana más. Lo recorres una semana, exactamente. Es el tercer lunes en febrero. Tercer lunes ya. O sea, ya se están comiendo todo febrero. Yo me acuerdo cuando el Super Bowl era a mediados de enero. Sí, o a principios de enero. O a principios de enero, sí, claro. Pero sí. ¿Qué te pasa, Rodrigo? ¿Tiene una cara de angustia este güey? ¿Yo? ¿Por qué? Porque ya va a empezar su pinche partido. Está con una angustia horrible. Horrible. Que el Real Madrid y que el Real Madrid. Alarguen. Qué bárbaro. ¿Cuánto llevamos? Qué bárbaro. Llevamos 37. 37. Está bien. Lo vamos a hacer más corto para que te puedas ir a ver al Real Madrid contra el Bayern Múnich. Pero antes de concluir, Henry, yo te quiero preguntar si ya terminó ahora sí la era de LeBron con los Lakers. Porque ya los echaron otra vez Denver. Los vuelve a echar. Ahora los echan cinco juegos. Por lo menos les sacaron uno. Aunque pudieron haber ganado otros dos juegos los Lakers. Sí, de no haber sido por los tiros de Jamal Murray. Exactamente. Estuvieron ahí, 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 peleando, peleando. Pero ya los eliminaron. Sí. Se acabó la etapa esta bonita de LeBron James. No fue tan exitosa. Sí ganaron un título. Sí, que fue el año de la burbuja de la pandemia en el 2020. Pero nada más. Fue, digamos que también muy atacado por las lesiones. No solamente él, sino algunos otros jugadores. Pero ¿se acabó ya esta etapa con los Lakers o no? Mira, a él le queda un año más de contrato. Ahora, él tiene la opción de salirse, ¿no? De una opción de escape previo a la próxima temporada. Habrá que ver el draft. Si es que los Lakers seleccionan a su hijo, a Bronny James. Ah, bueno. Porque él había dicho que, pues, se quería jugar con él y no sé qué tanto. Hablando acerca de los Lakers, pues es un equipo que necesita más profundidad. Porque, de por sí, LeBron James y Anthony Davis, muchas lesiones. Y luego, si es que les acumulas minutos durante la temporada regular y que jueguen tan bien en la postemporada, pues ya no son unos jovencitos. Ya no aguantan. Exactamente. Y necesito. O sea, tienes Austin Reeves, que es muy bueno, pero tienes a jugadores como DeAngelo Russell, que de plano desaparece en la postemporada. Entonces, yo creo que sí es un equipo que necesita traer a más gente, ¿no? Darle profundidad. Cuando ganaron esta etapa de la pandemia y ganaron el título, ¿tenían más alrededor? ¿Más jugadores alrededor? Era un equipo más joven y enfrentaron al equipo de Miami, que sorprendió llegando tan lejos. Pero yo creo que eran circunstancias completamente distintas. Sí tenían mejor soporte. ¿Y fue un calendario más corto? ¿Fue qué? ¿Calendario más corto? Fue un calendario más corto de temporada regular. Por eso. Entonces, ahí también los veteranos no llegan tan trabajados al playoff, ¿no? Sí, sí, sí. De acuerdo. Y además, pues, la verdad es que quítale la cuestión de los viajes y todo, porque tú eras en Orlando. También, ¿no? También. Eso debe ser fundamental. Sí. Y también hay varias preguntas. O sea, ¿qué va a pasar con Milwaukee, por ejemplo? Que es un equipo... O sea, tú quieres tener un equipo experimentado. Pero se pasa tantito el tiempo de tener un equipo experimentado. Tienes un equipo viejo. Y es lo que le pasó a los box de Milwaukee. En donde, pues, lamentablemente, pues, también ha estado lastimado Giannis Antetokounmpo. Al momento de grabar este programa, todavía no están eliminados, pero están al borde. Están eliminados abajo 3-1. Demian Lillard también lesionado. Y, por otro lado, tienes equipos como Oklahoma City, que es joven. Y que, la verdad, creo que lo está haciendo estupendamente. ¿Barrió? Sí, sí, sí. Y tienes a Shai Gillis y a Alexander, que es sensacional. Tienes a Chad Homgren, que también es un gran jugador. Tienes a Denver, que es un equipo que está en su momento. Sí. En fin, Minnesota, que también está en su momento. Es un equipo que llama mucho la atención. Y, del otro lado, pues, tienes a los Celtics de Boston, ¿no? Que yo creo que pueden tener vía más o menos libre. Porque los Knicks están a punto de eliminar a Filadelfia. Porque se ve, no bajaron nada con respecto a la campaña regular. Sí es cierto que perdieron a Krista por Singis. Y estamos hablando acerca de estatura. Pero es un equipo muy, muy redondo. En fin. Pero, bueno, sobre lo de LeBron James, yo creo que va a esperar a ver cómo serán las circunstancias en el draft. Pero, bueno, por lo pronto no se habla de que se va de todos lados. El que haya quedado eliminado, bueno, ya también quedó eliminado Golden State. O sea, ya también, este... Steph Curry. Steph Curry quedó fuera. ¿Les va a dar posibilidades de recuperarse y de llegar a tope para los Juegos Olímpicos? Pues, otra cosa también es interesante. O sea, porque anteriormente, sí, la postemporada muy larga. Y como que le hacían el feo a los Juegos Olímpicos. ¿No? Steph Curry nunca ha ido a Juegos Olímpicos. Sí, ¿no? Entonces, sí, sí les va a dar mucho tiempo. Inclusive, Steve Kerr, el entrenador, que es el de... Que está afuera también. El Golden State también está afuera y es el que dirige Estados Unidos. Entonces, yo creo que van a llegar en una gran forma para los Olímpicos. Ahora, una carta importante es la de Joel Embiid. Que está dentro del equipo de Estados Unidos. Aunque podía jugar por Camerún, por Francia. Pero, pues, continuó con problemas en la pierna. Entonces, no sé en qué circunstancias podría llegar a París. A lo mejor, a lo mejor nos hacen alguna modificación. Oye, Henry, y recordarle a la gente que a través de Canal 9 vamos a tener las finales de la NBA. Sí, a partir del 6 de junio inician las finales y las tendremos a través de Canal 9. Y también, pues, estamos hablando entre básquet y olímpicos. Los Juegos Olímpicos que también tendremos una gran, gran cobertura. En exclusiva, en televisión abierta y también en televisión restringida a través de Televisa, TUDN. Estaremos... Falta nada más algunos detallitos, pero estaremos empezando transmisiones en TUDN. Puede ser a la 1 de la mañana o antes, porque hay pruebas como caminata, como triatlón, que empiezan antes por ahí de la medianoche, hora de México. Entonces, estaremos desde las 12 o 1 hasta las 6 de la mañana. Y luego se sigue TUDN, ya enlazado con Canal 5. Y así nos seguimos hasta las 3 de la tarde. Y Canal 9 se está transmitiendo también desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Entonces, tendremos buena cobertura, pero... Extraordinaria, espectacular, la verdad. Va a ser muy, muy atractivo seguir. Y además, pues, con mucho detalle de los mexicanos, obviamente. Sí, sí, sí. Estamos haciendo ya un adelanto de programación. Y de verdad, o sea, al estar haciendo los ensayos y todo esto, me emociono. Porque, inclusive, el primer fin, el primer sábado, no es cierto, el segundo sábado, porque esto empieza en viernes. Entonces, el segundo sábado se va a juntar así en la mañana y vamos a tener en Canal 5 gimnasia, atletismo y natación. ¡Guau! Entonces, va a estar fantástico. Empezaremos con gimnasia y luego estaremos, porque son finales de atletismo, finales de natación, y estaremos yendo a la alberca, yendo al estadio. ¡Padrísimo! O sea, la verdad, está sensacional. ¡Padrísimo! Entonces, sí, sí, va a estar padre. Bueno, pues esa va a ser una gran fiesta, que también, como decía Enrique, tenemos en exclusiva, en tele abierta y tele restringida, en Televisa, y bueno, y en VIX también. En VIX también, claro. En VIX también. Muy bien, Henry. Pues ya nos vamos, porque mira, está a dos minutos de arrancar el partidito aquí del muchacho, del Real Madrid. ¿Quedó algo pendiente? Pues el Canelo, que pelea el sábado. El Canelo, claro, tienes razón. 9 de la noche, a través de Canal 5, en contra de Jaime Munguía. Canelo ya con 33 años, Munguía con 27, y creo que le puede dar una gran batalla al Canelo. Pues es una prueba interesante para Saúl, ¿no? Muy interesante. 9 de la noche, la transmisión, Canal 5. Así es. 9 de la noche, vamos a ver cómo le va al Canelo Álvarez. Henry, ya para despedirnos. Ahora que estuvimos en los Juegos de Grandes Ligas, transmitiendo para tu DN Radio, ¿qué figura, figura, eh, de cualquier deporte, has tenido la oportunidad de ver en vivo, y que te viene hacia la mente rápidamente? O sea, ¿en vivo, en cualquier parte? ¿En vivo? Pues Usain Bolt. Usain Bolt. ¡Qué figurón! No, bueno. ¡Qué figurón! Sí, 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 la verdad, este, impresionante en Olímpicos, en Campeonatos del Mundo, la facilidad con la que ganaba sus competencias, el regodearse, ¿no?, viendo hacia la pantalla. Ya, realmente impresionante lo que hacía Usain Bolt. Sí, sí, estoy de acuerdo. Una figura de esas que va a pasar mucho tiempo para que se repita. Pues sí, alguien que pueda romper sus 19, 19 en 200 metros, 19, 58 en 100 metros. Y además, que domine el deporte, o su deporte, durante tantos años. Porque fueron tres ciclos olímpicos. Exactamente. Una locura. Sí, 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 en mundiales y en Juegos Olímpicos. En mundiales y Juegos Olímpicos, efectivamente. Bueno, Henry. ¿Y tú? Híjole, ¿sabes? La verdad, la verdad, este, yo diría Nadia Comanech. Nadia Comanech, que me tocó verla increíblemente, increíblemente en su despedida, en el 81, en la universiada. ¿Por qué estaba yo en la universiada de Rumania? ¿Quién sabe? La verdad, quién sabe, fue una cosa de rebote. Alguien dijo que vaya de Valdez. Fíjate que en ese entonces, estaba el hermano de José López Portillo. Guillermo López. Guillermo López Portillo, conocido como El Loco. Que, por cierto, acaba de llegar nuestro Loco. Si hubiéramos esperado a que trajera a su cámara ese güey, hubiéramos terminado a las 3 de la tarde. Luis Fernández, mejor conocido como El Loco. Exactamente. Y entonces, vino el momento de la universiada de Rumania. Dos años antes, porque era cada dos años la universiada, no sé si todavía, la verdad, no lo ubico, pero bueno. En 79 la universidad había sido en México. Y en 81 fue en Rumania. Y entonces, este señor, que estaba al frente del deporte, dijo, vamos a tener una cobertura, vamos a darle una cobertura a los atletas mexicanos, invitando a periodistas, reporteros de diferentes medios, ¿no? Y entonces, fue gente del Excelsior, me acuerdo, de la prensa, de novedades, de, en ese entonces era Inmevisión, si no me equivoco, o Canal 13. No, era Canal 13. Canal 13. De radio, dos o tres estaciones de radio. Y fui yo, por Televisa. Éramos, éramos cerca de 10. Cerca de 10, más o menos. Y, curiosamente, el que llevaba la delegación era Rodolfo Sánchez Noya. Rodolfo Sánchez Noya encabezaba a ese grupo. O sea, en ese entonces seguramente trabajaba para... Para el gobierno. Para el gobierno. Porque era el INDE. El INDE. El Instituto Nacional del Deporte. Exactamente. Exacto. Y entonces... Y Rodolfo, pues, gran narrador y metido con la cuestión del automovilismo toda la vida, ¿no? Toda la vida. Pero, bueno, él fue hasta jefe de prensa de la Federación Mexicana de Fútbol. Sí, de acuerdo, de acuerdo. O sea, que estuvo en varios puestos, Rodolfo. Pero, bueno, en ese momento él fue el que estuvo al frente de esto, ¿no? Y hacías tus reportes, llevabas camarógrafo. No había cámara. Entonces, ¿era qué? ¿Por teléfono? Por teléfono. No, o sea, toda madre. Imagínate. Imagínate nada más 15 días de solaz esparcimiento. Pero viste competir a Nadia. Íbamos a bastantes eventos. Fuimos a bastantes eventos. Y, por supuesto, fuimos a ver la despedida de Nadia Komanech. Fue la última actuación como atleta, digamos, a nivel alta competencia de Nadia Komanech. Sí, porque un año antes había ido todavía a participar a Moscú. Y ganó medallas. Sí, claro. Y ganó medallas. Lo que pasa es que ya para ese momento, ya digamos que el joven Ceauchescu, pues ya estaba ahí. Y además le cambió la vida porque hicieron una gira, no sé si fue antes o después de la universidad, en 81, en Estados Unidos. De hecho, se llamaba Nadia 81 y en ese viaje fue cuando Bela Caroli y su esposa Marta. Se pelan. Exactamente. Defectaron. Sí. Y regresó Nadia a Rumania. Si de por sí la vigilaban, a partir de ese momento, bueno, pues era una vigilancia absoluta. Bueno, todavía tardó, no recuerdo bien, pero ocho, nueve años en poder escapar. En 89. Un mes antes de que estallara la Revolución Romana. Mira, fíjate, ocho años después logró finalmente escapar. Pero era, la verdad, era un personaje que te cautivaba, ¿no? Claro. Y bueno, luego tuve la oportunidad de conocerla también ya como parte del equipo de transmisión de los Juegos Olímpicos de Televisa, ¿no? Que fue una gran experiencia también. Sí, bueno, y su esposo, Bart Conner. Era un tipazo. Era un tipazo. Que las transmisiones eran un poquito extrañas, tuve la oportunidad de hacerlas, las de la gimnasia. Y entonces yo hablaba en español, había una traductora que lo que yo decía se los decía a Nadia y a Bart en inglés. Y luego ellos respondían y esta traductora estaba traduciendo al aire lo que decían ellos. Y sí, era una mecánica un poquito complicadona, pero bueno, se logró. A mí me tocó exactamente lo mismo. Bueno, yo hice programas con ellos, pero en estudio, con Nadia y con Bart. Pero de transmisión, de narración, a mí me tocó con Carl Lewis y con Ana Guevara. Claro. Entonces era todavía más complicado porque era español, inglés, español, y luego inglés, y luego español, y otro español, y luego inglés. Era un relajo. Sí, era un relajo. Pero que personajes. No, claro. Y algo muy curioso porque Bart Conner, bueno, él ganó medalla de oro en los Olímpicos de Los Ángeles por equipo con Estados Unidos. Él trabajaba para la NBC y luego no sé qué fue lo que él trabajaba para la NBC en los Olímpicos. Y dejó su lugar, no sé por qué, y entonces pues alguien más lo ocupó, ¿no? Y fue cuando él quedaba disponible. Y la verdad era una delicia, no nada más era un tipazo, sino la forma en la que explicaba, la forma en la que comentaba, haciéndolo todo fácil, ¿no? Y Nadia, bueno, también comentando, pero de pronto a media transmisión agarraba a nadie. ¡Se iba! ¿A la Marcus Allen? O sea, no sé si tenía que ver a alguien, platicar con alguien, no sé. Y de pronto se iba, y yo me quedaba con Barty, la verdad, muy bien. Sí, sí, sí. Y luego ya pasaban 15, 20 minutos y ya regresaba a nadie. Pero sí era algo muy curioso, que de pronto se levantaba y dices, bueno, ¿y qué onda? Así nos pasó con Marcus Allen también en el Super Bowl, acuérdate. Sí, sí, sí. De repente el fugas Allen se fue, porque unas damas le habían hecho señales. Le habían hecho ojitos al señor Allen. Henry, siempre un placer. Igualmente. Vámonos, vámonos. Los esperamos la próxima semana, ya lo saben, Podcast Amigos de Today.